Seguimos desarrollando más noticias, nos vamos a Brasil que reportó el número más bajo de contagios diarios por coronavirus en nueve meses. Brasil, uno de los países más castigados por el coronavirus en todo el mundo, registró en las últimas 24 horas 12.085 nuevos contagios, el menor número para un día en los últimos nueve meses y con lo que el total de casos desde el inicio de la pandemia se acercó a los 20,2 millones. El número de infecciones por COVID-19 en un día en el gigante sudamericano no era tan reducido desde el 8 de noviembre pasado cuando fueron contabilizados 10.550 contagios. Según los números divulgados este lunes por el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas Brasil también registró 411 nuevas muertes por coronavirus, con lo que el total de víctimas desde el inicio de la pandemia en febrero del año pasado superó las 563.000. De acuerdo con el boletín del Ministerio, las víctimas y los casos de COVID-19 acumulados hasta el lunes convierten a Brasil en el segundo país con más muertos en el mundo después de Estados Unidos y el tercero con más infecciones desde que la nación norteamericana y la India informaron sobre sus números. Brasil entonces reporta de esta manera los números más bajos de contagios de coronavirus en el país. Lo seguimos acompañando con más.